Situada en el sur de Perú y vigilada por tres volcanes se encuentra la ciudad blanca, lo que para mí es la ciudad más bonita de Perú, Arequipa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les voy a contar mi experiencia visitando lo que para mí es la ciudad más bonita de Perú. Obviamente no conozco todas las ciudades de Perú, me faltan muchas por conocer, pero de lo que he visto en mis viajes a Perú es para mí la ciudad más bonita de Perú. Pero bueno, vamos a recapitular un poco. Como se acordarán en mi otro vídeo yo estaba en Nazca viendo las líneas de Nazca. Yo estuve todo el día por Nazca viendo tanto las momias como las líneas y ese día en la noche salía mi bus de Nazca a Arequipa. La agencia de viajes que me estaba ayudando con mi viaje y me estaba organizando todo me dijo que la mejor manera de llegar de Nazca a Arequipa era en un autobús que salía de noche, un autobús nocturno. La agencia de viajes me comentó que a los peruanos les gusta mucho viajar en autobús. Hay que recordar que Perú es un país grande, muchos peruanos viajan en bus y normalmente lo hacen de noche cuando son trayectos largos como el mío que de Nazca a Arequipa son aproximadamente entre 10 o 15 horas. Pero bueno, en fin, yo decidí tomarlo porque la agencia de viajes me dijo que era lo que más me convenía y yo la verdad dije, pues bueno, vamos a tomarlo, vamos a vivir esta experiencia y sirve que me ahorro una noche de hotel. Como en Perú mucha gente viaja en autobús nocturno, hay muchos autobuses que están ya como equipados y les dicen bus cama que es prácticamente un asiento como de primera de un avión, o sea, te puedes acostar completamente. Pero bueno, mi experiencia en el autobús no fue del todo agradable, o sea, no fue algo que me encantó. Para empezar el autobús llegó dos horas tarde, dos horas y media tarde. Bueno, cuando llegué al autobús y me subí estaba todo mal organizado. Me fui yo a mi lugar y había una señora y le dije, señora, este es mi lugar. Y me dijo, no, 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 a mí no, 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 yo vengo aquí, yo vengo aquí. Entonces ya fui con el azafato del autobús y le dije, hay una señora en mi lugar. Y me dijo, ¿cuál es tu nombre? Le dije mi nombre y me dijo, no, te cambiamos de lugar, tú vas a ese lugar. Llego a mi lugar y había otra persona y le dije, señor, este es mi lugar. Y me quedó viendo, simplemente se paró y se fue. Y tú dices, ah, pues ya no hay ningún problema. Y no, simplemente que el señor ya llevaba un tiempo ahí, entonces pues el asiento estaba un poco sudado. Pero bueno, quitando eso, me intenté dormir. Fue imposible dormirme. A mí me cuesta mucho trabajo dormirme en los autobuses, pero bueno, entrecerraba los ojos y como que decía, bueno, ya intenta dormirte, intenta dormirte. De repente, este, hubo dos o tres paradas donde pasaban y te despertaban por si tenías que pararte ahí y yo pues no tenía que pararme ahí. Pero entonces cuando ya te estabas durmiendo me despertaban. Y luego, ya que pasaron esas tres paradas y yo ya estaba durmiéndome, un señor empezó a tocar así la puerta del autobús por adentro para que lo dejaran salir porque se le había pasado su parada. Pero, o sea, no sé, entonces fue ahí. Como que no pude dormir. Es una experiencia que no está mal, porque en realidad no está mal, porque si te ahorro... O sea, si eres una persona que se puede dormir sin ningún problema en los coches o en los aviones, sí te recomiendo tomar esto porque si te ahorras una noche de hotel, pero por ejemplo a mí, que me cuesta mucho trabajo dormir, pues no fue la mejor opción. Pero bueno, en fin, como el autobús se retrasó, cuando llegué a Arequipa, yo llegué tarde a Arequipa. Llegué muy tarde y no llegué a la hora acordada a Arequipa. Llegué como seis horas después, se súper retrasó el autobús, todavía hubo mucho tráfico y lamentablemente perdí un tour que tenía en la mañana, que era a las canteras del Siyab y a un volcán, al volcán Chachani, una caminata, pues no pude hacer ese tour. Pero pues bueno, son cosas que pasan cuando viajas. Yo llegué, la verdad, muy desvelado a Arequipa y aunque llegué desvelado, extremadamente cansado, por obvias razones, Arequipa me empezó a gustar. Había algo como mágico. No sé qué tienen esas ciudades que tienen los volcanes de fondo, pero a mí me encantan, me encantan. Me encanta Antigua Guatemala, me encanta la fortuna en Costa Rica y Arequipa, o sea, que se vea la ciudad y atrás el volcán es algo que me encanta. Entonces desde ahí, desde ahí yo estaba de buenas, desde eso. Mi hotel quedaba por el centro, era un hotel bueno, la verdad, me dieron la habitación cuando llegué, aunque llegué muy temprano, me la dieron y todo estaba yendo perfectamente bien. Entonces lo que hice fue ir a conocer el centro de Arequipa. Arequipa es una ciudad hermosa que la vigilan tres volcanes. Desde Arequipa puedes ver tres volcanes. El Chachani, el Pichu Pichu y el Misti. Estuve caminando por las zonas céntricas de Arequipa, muy bonitas, la verdad, muy bonitos, unos patios increíbles, una arquitectura bastante bonita. Hay que recordar que Arequipa es la segunda ciudad más grande de Perú. También tuve la oportunidad de probar el helado de queso. Este helado de queso es un dulce típico aquí en Arequipa, que aunque no lo crean, no lleva queso. Lleva leche, leche condensada, canela, pero sabe muy rico, la verdad, muy peculiar y me gustó. Estuve visitando varios lugares de Arequipa, pero el lugar que más me gustó es el más famoso de Arequipa, es el monasterio de Santa Catalina. Es una obra maestra de la arquitectura. Hay que mencionar que en Arequipa hay muchos edificios que están hechos con sillar, con el sillar que proviene de los volcanes cercanos de la zona. El monasterio de Santa Catalina está hecho de dos tipos de sillar. De sillar blanco, que proviene del volcán Chachani, y de sillar rosado, que proviene del volcán Misti. Y bueno, este monasterio es prácticamente una ciudadela de 20.000 metros cuadrados y se encuentra en el corazón de Arequipa. Este monasterio se fundó en 1579. Durante sus 400 años de funcionamiento, este monasterio funcionó para tener a las monjas aisladas de la sociedad. El monasterio también funcionó como escuela para mujeres. Donde las mujeres aprendían a ser buenas esposas y damas. Visitar este monasterio fue algo increíble. Ver los patios y las calles de este monasterio son muy pero muy bonitas, muy fotogénicas. Durante nuestra visita la guía nos contaba muchísimas leyendas que pasaron en este monasterio y lo hacía bastante entretenido. Y es un lugar que, sin duda alguna, si estás por Arequipa, vale la pena visitar. Pero bueno, sigamos con el recorrido. El siguiente día me desperté temprano porque era el momento de dejar Arequipa atrás. Como mi viaje por Perú no estaba totalmente bien planeado, no le pude dedicar mucho tiempo a Arequipa. Que me hubiera gustado dedicarle más tiempo a Arequipa. Pero bueno, por lo menos vi lo principal. Entonces, como les dije, el día siguiente en la mañana, solo me quedé un día en Arequipa. El día siguiente salió mi bus turístico de Arequipa con dirección a un pueblo que se llama Chivay. Salió el bus y nos empezamos a adentrar en las montañas, empezamos a subir. Ya se empezó a notar un poco la altura. Hay que recordar que Arequipa no es una ciudad muy alta en Perú. En comparación a otras ciudades no tienen mucha altura. Son alrededor de dos mil trescientos la altura en Arequipa. Prácticamente casi casi igual que la Ciudad de México. Pero bueno, el autobús empezó a subir, a subir, a subir las montañas. Y pasamos de estar de dos mil trescientos ya empezada a tres mil a cuatro mil. Y ya uno sí empieza a sentir la altura. Hay que recordar que al mal de altura en Perú le dicen soroche. Así le dicen los peruanos al mal de altura. Y hay varias maneras de combatir el mal de altura. Uno es tomando té de coca o hojas de coca. Pero lo malo de cuando tomas hojas de coca es que si eres una persona como yo muy activa y que sufre de insomnio, eso no te va a ayudar y te va a dar mucho insomnio. Pero hay otra cosa que se llama el té de muña. Hay otra plantita que le dicen la muña y ese también te lo quita bastante bien y te tranquiliza. No es como la coca que te levanta. También hay personas que mezclan las dos, tanto la coca como la muña y pues eso también ayuda. Yo hice de todo. Yo probé todo tipo de cosas. A mí lo que más me sirvió fue unas pastillas que te que te dan para el mal de altura y el té de muña fue lo que más a mí me sirvió. Pero bueno, en fin, empezamos a adentrarnos en las montañas cercanas de Arequipa. Nos empezamos a adentrar a una reserva, en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Nos empezamos a adentrar en esta reserva con el único objetivo de encontrar al Animal Nacional de Perú. ¿Cuál es el Animal Nacional de Perú? Pues es la vicuña. No, no es la llama. Ya sé que muchos pensarían que es la llama. Yo pensé que era la llama, pero este no, es la vicuña. Y seguramente te preguntarás cuál es la diferencia entre la vicuña y la llama. Bueno, pues déjame decirte que a esta lista le tienes que agregar otros dos tipos de camélidos, que son primos de las llamas y que también te confunden. En Perú tenemos la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. Todos se parecen, pero con este pequeño tutorial aprenderemos a distinguirlos. La llama y la alpaca se parecen mucho. Las dos son domesticables y la manera más fácil de distinguirlas es el tamaño. La llama es más grande, pero hay que tener cuidado porque las dos escupen, así que hay que mantener la distancia. Por el otro lado tenemos a las vicuñas y a los guanacos, que también se parecen mucho entre los dos. Estas dos no se han logrado domesticar, no son domesticables, son salvajes, por eso es difícil verlos. Pero hay que tener en mente que el guanaco es más grande que la vicuña, pero la vicuña posee la lana más exclusiva. O sea, la lana de mejor calidad es de la vicuña. Yo lo que aprendí cuando fui a Perú es que si un abrigo o algo estaba hecho con lana de vicuña era muy caro, muy exclusivo. Si algo estaba hecho por llama, 5 soles. Si algo estaba hecho por vicuña, 200 soles. O sea, el precio se iba a las nubes. La lana de vicuña es como el Gucci y como el Versace. O sea, si tú le quieres llevar algo a alguien cuando vas al Perú, llevarle algo de vicuña es algo muy exclusivo. Pero bueno, después de este tutorial de cómo distinguir a los camélidos, seguimos nuestro viaje por esta increíble reserva, donde increíblemente pudimos ver a la vicuña. La vimos algo de lejos, pero la vimos ahí con los volcanes de fondo. Fue muy bonito, la verdad. Es algo bonito y pues es el animal nacional de Perú, así que lo vimos. Lo vimos y pues nada, bastante bien y agradable. Entonces seguimos con el viaje, seguimos adentrándonos en esta reserva y llegamos a un mirador, a un mirador de volcanes, que este mirador ya estaba a 4.900 metros. Y aunque yo no venía haciendo nada porque veníamos en el autobús, sí yo me empezaba a sentir un poquito cansado por la altura. Nos bajamos a ver los volcanes. Es un mirador que también tiene muchas piedritas. Los turistas van y ponen las típicas piedras una arriba de otra. Y nada, estuvimos viendo ahí los volcanes y seguimos con nuestro camino. Y es ahí cuando vimos un nevado, un nevado espectacular. Que ustedes dirán, pues ¿qué tiene ese nevado? Pues yo les voy a decir lo siguiente. Este dato curioso sobre ese nevado. Este es el nevado de Quejuiza. Y déjenme decirles que de ahí nace el Amazonas. Ok, pero bueno, sigamos. Siguiendo la reserva, viendo algunas vicuñas, algunos laguitos, unos paisajes bastante bonitos. Llegamos a un lugar, a una cafetería, donde había unas llamas y unas alpacas. Donde pudimos tomarnos algunas fotos. Donde yo bebí un poco de té de muña con coca para estar activo. Porque aunque no me da mal de altura, la altura sí te empieza a cansar. Te empiezas a sentir un poco flojo. Pero bueno, en fin, el recorrido siguió y llegamos al pueblo de Chivay. Y bueno, ya estoy en el pueblo Chivay. El pueblo Chivay está a 3.600 metros de altura. Está más alto que Cusco. ¿Y si se siente? ¿Se siente la altura? Digo, yo ya llevo como dos, tres de coca. Muchas pastillas para la altura. Dulces de coca. No sé, estoy ahora sí que coqueando todo el tiempo. Y no me ha pasado nada. No he sentido ni dolor de cabeza ni nada. Pero lo único que sí siento es cansancio. O sea, se siente cuando caminas. La altura está impresionante. Llegando al pueblo de Chivay, lo primero que hicimos fue ir a las aguas termales. Yo hice un amigo que se llama Carlos, que es un peruano que vive en Miami. Y estábamos felices porque él nunca había visto una llama. Y él era peruano. Entonces nos fuimos a celebrar con cerveza arequipeña a estas aguas termales que estaban llenas. Estaba todo lleno porque yo viajé durante las fiestas nacionales de Perú. Entonces todo estaba lleno y ese lugar estaba lleno. Pero bueno, la pasamos bien. El té de coca con la cerveza y con las aguas termales. Se te olvida que estás a 3.500 metros de altura. Es increíble. Después en la noche, después de estar ahí en la noche fuimos a un restaurante súper turístico donde nos enseñaron los bailes peruanos. Los tres típicos bailes peruanos. Y pues nada, de momento eso iba siendo nuestra experiencia por Chivay. Yo había ido a Chivay, porque quería ver algo que me emocionaba muchísimo. Pero eso se los voy a contar en mi próximo video. Si les gustó el video o aprendieron algo, te pido un buen like. No te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Y si no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte ya que es gratis. Este... Nada. Nos vemos en otro video sobre Perú. Bye.